La Cruz Roja Nicaragüense cataloga enero de este año como el mes de rebrote de COVID-19 en Nicaragua, porque a nivel nacional han realizado un total de 52 traslados de casos sospechosos o positivos, 15 más que el último mes del 2020. En diciembre trasladamos inclusive personas hasta bonanzas, bonanzas a Lapa con sospecha de COVID-19 confirmada. Hemos hecho traslados largos, pero hay un incremento, se nota, en los casos sospechosos, como te decía, al menos 52, al menos 48 de estos son sospechas y el resto es confirmado. ¿Pero en diciembre cuántos hubieron traslados? En diciembre hubo menos traslados, hubieron como el 42% menos, hubieron como 20 y algo traslados de sospechas, no confirmado en este momento, pero sí ahorita este mes incrementó por lo menos como 12 o 15 más. Según la Cruz Roja Nicaragüense, nadie del personal voluntario que atiende estos casos de traslados por COVID-19 se han contagiado por dicha enfermedad. En equipamiento para ambulancias y adquisición de equipos de bioseguridad, la institución invirtió 7 millones de Córdobas. Precisamente porque activamos el protocolo y usan el equipo correcto. Hay una razón por la cual el OPS indica que el mayor contagio de COVID, en el caso del equipo de primera línea de respuesta, es cuando se retiran el equipo. Ahí es donde la mayoría de los casos se contagia el personal al retiro de los equipos, entonces hay simulacros, por ejemplo, aquí se hacen simulacros a nivel nacional, cómo colocar el equipo, cómo retirar el equipo, cómo ducharse, de manera que esto mitigue la contaminación por tocar, digamos, este equipo de estetoscopios, pulsímetros y otro tipo de equipos que se utilizan con los pacientes y se procede a hacer toda la desinfección correcta. Pese al aumento de casos que reporta el Observatorio Ciudadano de 90 nuevos contagios de la semana del 14 al 20 de enero, Funerarias de la capital reportan que la atención a los fallecidos por esta pandemia está baja en este primer mes del año. En el mes de agosto, por ejemplo, te estoy hablando del mes de agosto para acá, no hicimos ni un caso en el mes de agosto, en septiembre hubieron como dos casos, pero así no es este tan, y así ha estado, pues que tal vez, por ejemplo, en el mes de enero, creo que llevamos solamente tres casos. Con el Ministerio de Salud, algunas funerarias aseguran que tienen un mejor protocolo de bioseguridad para este año, para evitar los famosos entierros express nocturnos. Fíjate que entierro express aquí, por ejemplo, no se presenta porque normalmente cuando hay un caso, digamos, de COVID, nosotros le informamos al Ministerio de Salud y una vez que se le informa al Ministerio de Salud, coordinamos con el hospital y posiblemente hasta la mañana, que podría ser en este caso el funeral, pero no se está llevando a cabo ningún entierro express. Al principio tal vez eso sucedía por el hecho de que todos desconocíamos. O sea, ¿qué pasaba? El hospital te decía, sacarlo ya, porque teníamos que ir a enterrarlo al cementerio. Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud reporta un total de 168 muertes por COVID-19, muy diferente a la cifra del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua, que reporta hasta el 20 de enero, 2,929 fallecidos por neumonía o casos sospechosos de esta enfermedad. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV. VosTV.